Si sea podcast, hoy con un hombre que, a ver, nosotros siempre decimos qué hace, quién es, pero para mí es una de las personas de esos colombianos que lo saben todo, que es muy inteligente, que es frentero, que es difícil ser frentero en Colombia y que cuenta muy bien, no solo sus historias, pero las historias del país. Y eso es muy importante. Por eso es director de Publimetro y por eso está con nosotros, Joao. Alejandro Pino Calat. Bienvenido, así se puede. Alejandro. Tienes que decir, bienvenido. Bienvenido, cara, chumón. Bienvenido, hinchado de Corinthians. Nos contaba. Quiero a Corinthians, ahí apareció por Corinthians. Bienvenido, Alejo. ¿El Calat de dónde viene? Es Sirio Libanés. Es Sirio Libanés. Digamos que hay como toda una serie de teorías de la conspiración detrás. Hay un primo quinto que se puso a hacer genealogía y que encontró que no, no somos turcos. Aunque pues la cara diga otra cosa. No, no, el apellido llegó de Italia. Puros turcos. O sea, puros turcos que la migración sirio-libanesa en Colombia es de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Digamos que en Colombia, Colombia no es un país de migrantes, a diferencia de Argentina, de Brasil, que es un país con una migración gigantesca. En Perú, por ejemplo, está la colonia de japoneses. Es enorme. Así. Sí. Venezuela tuvo mucha migración también de españoles, de italianos. Nosotros no. Nosotros éramos un país súper provincial, de puertas cerradas, pero, y por eso es que nos dicen los turcos, pero durante finales del siglo XIX, en una crisis del Imperio Otomano, salieron un montón. Y llegaron a Colombia a Barranquilla. Claro. Shakira. ¿En Barranquilla? Uno puede decir Shakira, pero yo habría dicho los charros. Pero bueno, en general, toda esta línea, que se organizó en Barranquilla y en Sucre y en Córdoba y demás, pero hubo otros que bajaron por el Magdalena, llegaron al Cauca y se instalaron en Ciudad Bolívar, Antioquia. Entonces, ya, ya. Perfecto. ¿Y tú eres de...? Yo soy de Bogotá. ¿Eres Bogotá? Sí, no. Yo soy realísimo. ¿Y te gusta Bogotá? Sí, yo amo Bogotá. ¿Te gusta vivir en Bogotá? Me gusta mucho vivir en Bogotá. En los últimos años está muy difícil por la seguridad, por la movilidad, pero me encanta la ciudad. O sea, yo amo la ciudad porque hay, a ver, en general, digamos que hay vivideros mucho más sabrosos. Cali, mi esposa es caleña, Cali es un vividero sensacional. Total. Medellín. Medellín es muy rico y muy sabroso. Barranquilla, yo no sé la gente cómo trabaja en Barranquilla. En Barranquilla uno solamente piensa en rumbear, pero Bogotá me parece que es la ciudad más, entre comillas, cosmopolita de un país que no es cosmopolita. Entonces, eso me gusta Bogotá. ¿Por qué crees que Colombia se demoró en abrirse tanto para los demás países? Digo, porque llegamos en el 97 y me acuerdo que el DAS para tomar el sello y era muy difícil tener visas si uno no era contratado. Colombia se demoró en... No, es muy complicado ser extranjero en Colombia. Claro, porque no estamos acostumbrados a... Hasta ahora estamos, digamos, viviendo la presencia, por ejemplo, Medellín, ya que lo mencionábamos ahora, está teniendo todo un proceso y fíjense que ha generado todo un montón de choques por la gentrificación, porque llega gente con mucha plata, pues que no es mucha plata de verdad, pero pues es dólares, pues nuestro preciado peso. Entonces genera un montón de choques. Pero precisamente, como fuimos siempre a un país muy cerrado, esto es raro y acá yo también soy profesor. Entonces, esta es la parte ñoña del asunto. Nos encanta. ¿Ustedes llegaron en el 97? 97. Ustedes llegaron antes de que llegara el primer McDonald's a Colombia. ¿Sí? ¿Te puedo decir dónde estaba? O sea, llegamos y había uno en Andino. No, ese fue el segundo. El primer McDonald's de Colombia quedaba en La Floresta. Ok. En lo que hoy es el centro comercial de La Floresta, que antes era Cafón de La Floresta. Claro, Cafón Floresta. Y resulta que acontece que, y esto está muy relacionado a cosas que tienen que ver con esa camiseta, porque hablemos de fútbol, siempre se dice que no, es que Belisario Betancur renunció al Mundial de 1986. Y sí, renunció, pero porque las condiciones que puso la FIFA y los socios de la FIFA eran inalcanzables. Me explico. En 1983 vino la FIFA, los delegados, los socios comerciales de la FIFA y se dieron cuenta que en ese país no había nada. Es decir, de entrada no había trenes. Y pues ustedes que han ido a Mundiales lo saben, uno entre ciudades o tiene que haber buenas autopistas o trenes. Menos en Qatar que pues todo era el mismo. Pero, aparte de eso, pues McDonald's, socio oficial de la FIFA. McDonald's. Y en Colombia no había un McDonald's. Adidas, socio oficial de la FIFA. Y en Colombia no se vendía Adidas a menos de que fueran estos maravillosos sitios llamados San Andresitos, que eran piratas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un Mundial en donde no tenemos posibilidad de ganar? O sea, de ganar plata. ¿Ah? Entonces le empezaron a hacer unas exigencias. ¿Qué pasa? Que Colombia, por la Constitución de 1886, era proteccionista en todos los niveles. La Constitución del 91 rompió eso. Por eso es que la Constitución era una Constitución neoliberal. Abrió el mercado y a partir del 91 nos abrimos al mundo. Y si uno repasa, pues el 91 fue hace 33 años. Sí, señor. 33 años. Entonces, nada. Nos abrimos al mundo en el 91 y mientras se implementaban todas las vainas. Insisto, el primer McDonald's llegó en el 97. Pero, Pino, no fue un error. Lo del Mundial, estás dando la explicación. Sí. El por qué. Pero uno como presidente, pues puede moverse. Utiliza la posibilidad. Pues claro. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago para poder hacer? Ya me la dieron. Ya la tengo. Claro. Y la soltó. Distinto a lo que pasó ahorita en Panamericanos que... Bueno, igual. Ya te la dieron. Ya la tienes firmada, pero no quiero soltar la plata. Sí. Sí. Entonces, por un lado, no quiero soltar la plata de Petro. Y por el otro lado, era el... Es que me están pidiendo unas inversiones que no vamos a poder cumplir. Porque, pues seamos sinceros, en términos de infraestructura, Colombia estaba atrasadísimo. Ya no está tan atrasado, pero sigue estando atrasado. Estaba atrasadísimo. Entonces, era un error. Fue un error brutal porque el Mundial pudo haber sido una excusa, así como los Panamericanos, puede haber sido una excusa para el crecimiento. Es que la gente cree que es solamente un evento deportivo. Un evento deportivo trae infraestructura, inevitablemente, y dinamiza la economía local. Sobre todo en el Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque viene mucha gente de afuera. Y va a llegar gente con plata que tiene que consumir, tiene que comer. Es que no es solamente comprar las boletas de fútbol. Cuando usted va a un evento como un Mundial, usted come, se mueve en algún medio de transporte, se emborracha. Duerme en hoteles. Tiene que dormir en hoteles, exactamente. O pagarle a alguien, porque a menos de que sean los argentinos en el Mundial del 2014 que durmieron todos en la playa. Exacto. A menos de que sea eso, pues no. Sí. Hablando de eso también que acabamos de decir de plata, a veces no sientes, y digo un poquito de acá, eso de no haber puesto la plata, tal vez al colombiano en general, el del gobierno que no puso la plata para llevar el... Al colombiano uno siente que a veces no le gusta poner la plata pensando a mediano y largo plazo. El colombiano quiere meter plata en algo, pero recuperarla muy rápido, y las vainas no son así a veces. ¿Por qué crees que hay una característica así para nuevos formatos o para los panamericanos? ¿Por qué cuesta creer con plata? A ver, Colombia tiene un serio problema de identidad nacional, ¿sí? En general, los colombianos y más los de mi generación. Es decir, yo creo que todos los que nacimos antes de la constitución del 91, tenemos y que vivimos los ochentas y los noventas, fuera aún así nuestra infancia, tenemos un serio problema de identidad nacional porque Colombia era el país del diablo. Es decir, Colombia era el país de Pablo Escobar, Colombia era el país del narcotráfico, Colombia era el país de los bombazos, Colombia era el país del terrorismo. Pero, en general, eso hace que nosotros nos agarremos de cualquier lucecita que salga en el horizonte. Y entonces las lucecitas que suelen ser, ¿a Shakira le pasó algo? Shakira. ¿Sí? ¿Pasó algo? Sofía Vergara, Sofía Vergara. Ah, pero nos conflictuamos porque ahora está haciendo uno de Griselda, entonces también es narcotráfico. No está. Se tiene, pero nos conflictuamos. Si Juan es un Grammy, no importa, es un triunfo nacional. Y por eso le damos tanta importancia a nuestros deportistas y por eso injustamente le exigimos más a esos personajes públicos. O sea, a mí siempre me dio risa esa gente que criticaba a Gabriel García Márquez porque no le puso acueducto a Aracataca. Y él, ¿por qué tenía que ponerle acueducto a Aracataca? Pues, porque tenía que darle, ¿no? Es que eso no tiene que hacer el gobierno local, regional y nacional. No el ciudadano más ilustre del pueblo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos estos problemas de identidad tan fuertes, generamos una desconfianza permanente en lo que hacemos. Y esa desconfianza permanente hace que, por un lado, creamos que nos van a tumbar y busquemos lo malo todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, somos negativos y pesimistas. Somos el... ¿Cómo es que dice Eduardo Luis, que a mí siempre se me olvida? El... Perse... No, campeones mundiales del optimismo. Ah, sí. Sí. Somos campeones mundiales del optimismo, pero el optimismo tiene que tener una bonificación inmediata. Es decir, no lo esperamos a largo plazo. ¿Sí? No. Nairo Quintana, a los 24 años, estaba peleando el Tour de Francia, pero no lo ganó. No lo ganó. Es un perdedor. El fracaso. El fracaso. Es una palabra muy colombiana. Es una palabra totalmente colombiana porque estamos acostumbrados y creemos en nuestro ser, en nuestra identidad nacional, que somos un país fracasado, que somos un fracaso de nación. ¿Sí? Hay todo un estudio que es bellísimo que Colombia, una nación a pesar de sí misma, porque estamos acostumbrados al fracaso, o sea, el fracaso de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida no creemos, a menos de que los resultados sean inmediatos. No creemos en los procesos. Se ve en el fútbol, pero también se ve en todo. O sea, se ve en la inmediatez del proceso. Necesitamos, vean al presidente de la República anterior, Iván Duque. En ningún país del mundo, bueno, ya pasó en Argentina, pero en ningún país del mundo, alguien que no tenga la experiencia o la carrera política llega a ser presidente. No, necesitamos que sea presidente. Ya, 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 ya. Pues lo quemaron, hermana. ¿Sí? Le pegaron una quemada al pobre tipo. Pues ahora es DJ. Sí. Sí. Le pegaron una quemada brutal. Sí. A un tipo que podría haber prometido políticamente y demás, pero lo quemaron. Entonces, necesitamos que sea ya. Necesitamos que sea alcalde ya. Necesitamos los resultados ya. Necesitamos que esto genere ganancias inmediatamente. Porque yo no sé mañana. Pero mira el opuesto. Yo acompaño unos economistas brasileros que son unos duros. Hablan en San Pablo, en Nueva York. Trabajaron en los bancos americanos. Y uno de ellos habla de algo que es muy cierto y es la contraparte de todo esto. Que es la marca que construyeron de que Colombia es el país del café. Eso lo dice un economista brasilero que dice, ¿quién es el mayor exportador de café? Brasil. ¿Quién produce? Brasil. En todo el mundo. ¿Cuál es el país del café? Colombia. El mejor café. ¿Y por qué? Porque hace 20 años, o no sé cuánto, construyeron la marca de Juan Valdés, que es un señor con el gorrito, con la mulita. Y Colombia es hoy. Y aunque Brasil quiera correr atrás para decir, yo soy... ya perdió. Entonces, hay cosas muy buenas que Colombia estratégicamente está sabiendo divulgar al mundo. Y entre ellas el café, que es una cosa que... Lo que pasa es que acá yo voy a ser el ave de Managüera. Esto pasa en los 70's. La idea de Juan Valdés nace en los 70's. Digamos que la Federación Nacional de Cafeterías es de los años 20's. Y Colombia fue el negocio nacional en los años 20's. O sea, los ingresos de este país dependían del café en los años 20's y en los años 30's y demás. Nos abrió la puerta del mercado para el mundo y demás. El mayor exportador es y será Brasil solamente por volumen y por tamaño. Exactamente. Pero es que esa idea de Juan Valdés no es una idea colombiana. Es una idea gringa. O sea, contrataron a una agencia de Estados Unidos y dijeron, bueno, ¿y cómo podemos competir? ¿Sí? ¿Cómo podemos competir? Porque acá no se nos ocurría cómo competir. Pues tuvieron que llegar unos gringos a decir, miren, lo que va a ser es una exageración. Pero es tal cual. O sea, necesitan una cara visible y aparte aprovechar un momento. ¿Y cuál fue el momento? Las heladas en Brasil en 1975 destruyeron todas las cosechas. No había quien más vendiera café. Pues obviamente sí había quien más vendiera. Estaban los africanos, estaban nosotros, estaban los centroamericanos. Y pues llegó la idea gringa de la mula, el campesino, los bultos de café. Y vamos a llevar café y a poner Juan Valdés en todas partes. Y a partir de ahí, de los 70's, a partir de esa helada. Sí, pero expliquemos una vez que el presidente era Alfonso López. Y se suponía que ese momento de la historia nos iba a hacer ricos, nos iba a hacer una potencia. O sea, la cantidad de plata que va a entrar. Y Alfonso López hizo dos cosas muy estúpidas. ¿Cuánto respeto a Alfonso López? La primera que hizo muy estúpida es no. Lo que pasa es que tenemos que dinamizar las exportaciones porque necesitamos sacar. Entonces vamos a autorizar los vuelos que saquen bultos de café porque necesitamos sacar bultos de café. Y no hay que controlarlos. Eso tranquilo. Cualquier avioneta que salga del país cargada está llevando café. Ya sabemos cómo termina eso. ¿Sí? Y la segunda es los exportadores de café tienen que cambiar los dólares que traen. Entonces vamos a crear en el Banco de la República una ventanilla en la cual todo el que llegue con dólares a cambiarlos, no le vamos a preguntar de dónde salieron porque son exportadores de café. Entonces, pues, ¿quiénes aprovechan? Ah, sabemos qué pasó. Claro. Esa ventanilla en la historia nacional se llama la ventanilla siniestra. Llegaban personas con un bulto de dólares buenas. ¿Y de dónde salieron esos dólares? Por ley no me puede preguntar. Chao. Pues ya sabemos. Ya, el contador de historias. Pino, a mí me encanta y me parece que hay pocos personajes o figuras públicas en Colombia que se atreven por lógicos motivos, y lo estamos diciendo aquí, tú dices, el país del diablo, todo lo que estamos hablando, en poner el dedo en la llaga. Y yo siento que tú siempre lo has hecho, tanto en el deporte como en la política, en tu trabajo en general, no te da miedo poner el dedo en la llaga y en Colombia, juepucha, no es fácil, no es fácil. Pues, o sea, sí me da miedo, pero lo que pasa es que mi terapeuta dice que yo tengo una cosa que se llama el complejo de superhéroes. Ok. Entonces tengo que salvar al mundo. Estoy trabajando en eso. Pero más allá de eso, a ver, uno de los grandes problemas nacionales es la hipocresía. ¿Sí? Doctor, mira, mi doctor, Ona, mi doctor, todos son doctores. Yo no soy doctor, yo me quedé en maestría. Entonces, como yo me quedé en maestría... Eres maestro. Soy maestro. Maestro. Sí, el maestro. El maestro lo organiza, ese soy yo. Pero más allá de eso, a ver, uno de los grandes y una de las grandes tragedias nacionales es la falta de memoria. A nosotros se nos olvida un montón de cosas. Bien rápido. Por el trauma, por un país traumático. Sí, somos un país traumático. Entonces, digamos, en el caso del fútbol, estos señores que llegaban a cambiar sus dólares en la ventanilla siniestra, pues no eran bien recibidos por la élite, un país súper elitista como Colombia. Sí, no éramos nuevos ricos. Gente horrible. Entonces, esta gente horrible, pues esas malas decisiones de Alfonso López hicieron que en 1977 tuviéramos una crisis económica gigante. Tuvimos el primer gran paro nacional. O sea, paró todo el mundo. O sea, eso fue en ese momento. Ya estamos acostumbrados a las protestas, pero imagínenselo del 2019-2021 en 1977. Una vaina así. ¿Y qué pasó? Que no había plata. El país estaba, pasamos de, no, recibimos un montón de plata, ¿esa plata en dónde está? No había plata. ¿Y dónde está esa plata? Pues la tenían unos nuevos señores que decidieron que ellos querían hacer parte de esa élite. Y usted, para entrar en la élite, no lo van a dejar a menos de que pasen dos cosas. Empieza a hacer negocios con la élite. Los dueños de todos los equipos de este país eran las élites regionales. Las élites regionales están en la quiebra en 1977. En la quiebra. Entonces, pues llega el hincha nuevo rico de ese equipo y dice, pues hermano, yo le pago la nómina. Yo lo hago por el corazón. Yo lo hago por ese escudo. Si ese escudo fuera colombiano. Yo lo hago por esa camiseta. No paga nada. Y pues, estaba en la quiebra, tuvimos el boom del narcotráfico en el fútbol. Y la otra línea es casándose con, porque pues ante todo la endomamia. Y pues mire, si usted está en la quiebra, vamos a hacer una cosa. Yo me caso con su hija. Y pues, hasta ese momento, las niñas lindas de este país participaban en los reinados de belleza. Los reinados de belleza no eran para gente del pueblo. Eran para niñas de la élite. Señoritas de la élite. Porque eran de clubes privados. Y pues muchísimas de esas señoritas de la élite terminaron casadas con narcotraficantes. Y así los narcotraficantes, además, entraron en línea familiar. Entonces, se nos olvida. Nos hacemos los pendejos. Nos da pena. Es como que hay que ir a los pombos. Entonces, tenemos que afrontar vainas. Porque es que si no las afrontamos, se van a repetir. Y por no afrontar esas vainas, es que pasan y pasan y pasan y vuelven a pasar. Es decir, esta negación permanente, por ejemplo, de las vinculaciones de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas con grupos paramilitares en violación de derechos humanos. No, no, no. Eso no. El ejército es sagrado. Sí. Uno le tiene que agradecer todo a un soldado que pone su pecho por el país. Pero ese soldado hizo caso a un capitán que le hizo caso a un mayor, que le hizo caso a un general. Hasta ahí llegamos, porque todavía no se ha responsabilizado el presidente de la república, para matar ciudadanos, para matar campesinos, para mostrar bajas en combate. Entonces, no, no. Negar. Es la negación perpetua. Porque somos re hipócritas. Negación. No, eso no. Que irán los pombos. Entonces, somos re hipócritas y somos re godos. Y a mí ese tipo de cosas, o sea, es imposible que un país progrese si no afronta los fantasmas de su pasado. Una vez más, volviendo a la terapia, es imposible que uno crezca si no asume que tiene problemas, si no enfrenta los traumas de... La nación es algo vivo. Tiene que enfrentar los traumas. Y acá detestamos enfrentar los traumas. Acá preferimos... Ay, no, mira qué linda Sofía Vergara. Orgullo nacional. O sea, preferimos eso y criticarla, que es una cosa que me parece ridícula, de criticarla porque protagoniza una serie tremendamente bien hecha, hiper profesional. Es una ficción. Y criticarla porque no es que está hablando mal de Colombia. No, no está hablando mal de Colombia. Es que, obviamente, esto es una ficción y es exagerada, pero esas cosas sí pasaban. Dije... Total. Sí, entonces no está criticando a Colombia. No, asumimos que esas cosas sí pasaban. Acá no, acá no asumimos nada. Sí, tremendo. Dijiste que sí, sí tienes ese miedo. Pero, en alguna de las veces donde pusiste el dedo en la llaga, ¿te fue mal? ¿Te ha ido mal? ¿Te ha ido mal? Sí, lo sé. Por eso te pregunto. ¿Por qué sé que te ha ido mal? Joaquín con malas intenciones te llamaría este podcast. Porque sé. Y eso es lo que se me hace todavía más. En general, pues yo trabajo mucho con fútbol y el fútbol está lleno de gente muy peligrosa. Aún. Pero no, lo negamos. No, 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 no. Esos dignísimos dirigentes del fútbol colombiano. Bueno, no, la verdad es que tienen comportamientos mafiosos. Porque una vez que tuvieron contacto con los mafiosos, aunque haya sido hace 30, 40 años, las prácticas siguieron. Las prácticas hace 40 años era una... Esto es un poco raro decirlo porque la gente joven no lo tiene muy presente. Y los mayores vienen en negación perpetua. O sea, yo conozco hinchas de millonarios o hinchas de la América. Pues sí, Gacha estuvo ahí detrás. O sí, Rodrigo Serejuel estuvo ahí detrás. Pero es que teníamos un equipazo. Sí y sí. Es que tenías un equipazo porque este estaba detrás. Sí, son las dos cosas. Pero ese comportamiento mafioso de la diligencia se mantuvo. Lo que pasa es que ahora no lo mandan a matar a uno. Lo mandan a echar. Que es diferente. ¿Sí? Y presionan para... matarlo a uno profesionalmente. Y pasa. Pero pues a mí no me han podido matar. Por un lado. Porque pues yo sigo insistiendo. Pero además, por el otro. Porque pues yo... ¿Cómo es que soy bastante directo? Sí. Esas vainas, exacto. Honesto. Imprudente no. Yo no soy imprudente porque yo sé cómo hacer las cosas. Sí, imprudente no porque lo haces porque quieres hacerlo. Pero aparte de eso, a mí me ha tocado decirle a dirigentes del fútbol colombiano. Que si algo me pasa a mí, a mi esposa, a mis gatos, a mis perros, ellos saben que los responsables son ellos. Y públicamente va a quedar clarísimo que los responsables son ellos. Sí, porque no soy el único que los critica, pero soy el que más los critica y el que va más de frente. Y me ha tocado decírselos de frente. Y me ha tocado decírselos cuando me dieran los escoltas. Porque me han tirado escoltas. Afortunadamente soy grande. Sí. Y me ha tocado decírselos y tirarles el teléfono porque me llama nada. Hay uno que cuando me llama, cuando me llama a, ¿uno puede decir acá a grosería? Sí. Cuando me llama a putearme, o sea, cuando me llama a putearme, a mí me da risa y yo le contesto. Hijo de puta, mal parido, de puta. Y yo, bueno, putearme lo que quiera. Usted ya sabe, me llega a pasar algo. Usted me tiene que cuidar. Había uno que, pues, digamos que, para evitarles problemas legales a ustedes, había uno que me dijo que la próxima vez que yo visitara la ciudad de donde era su equipo, me iba a mandar al de la moto. Entonces, cuando yo visito esa ciudad, siempre le mando un mensaje, aquí estoy. Entonces, ya sabe, que el de la moto me cuide. Es que el tema es fuerte. Sí, que el de la moto me cuide. Porque, pues, es que la gente no es consciente. Cada vez es más consciente y a mí eso me alegra muchísimo más. ¿Sí? Y me alegra mucho, 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 que cada vez la afición colombiana es más consciente y acaba un poco el consumo, el consumo consciente y el consumo responsable. Porque, en últimas, el fútbol es algo que se consume. Y uno, por la pasión, porque uno lleva ese escudo, siempre está encima del corazón. Exacto. Nadie ha puesto jamás el escudo de un equipo de fútbol al otro lado. A menos que se abra dicárdico. ¿Sí? Pero el escudo está encima del corazón. Y como el escudo está encima del corazón, eso hace la negación permanente. Pero cada vez somos más consumidores conscientes. Por ejemplo, digamos, ese es uno de los grandes problemas que va a enfrentar el fútbol árabe, que puede meter la plata que quiera. Pero uno, de todas formas, como que... ¿Sí? Es el problema de los equipos nuevos ricos. Que, en general, claro, el Manchester City es el mejor ejemplo. Que todo el mundo dice, ¿qué equipazo? Pero uno no le tiene gran afecto. Pues, al menos yo no, y conozco mucha gente que no. Gran afecto al Manchester City. Y no, porque pues es que eso salió con billetera y pues todos los equipos salen con billetera. Pero esa billetera sabemos de dónde viene. ¿Sí? Sí, de gente que tiene una cara como la mía. Entonces, como... Sí, entonces... Yo... Yo hago las cosas que hago porque yo soy bastante directo y de frente. A mí, listo, ¿me quieres censurar? Censúreme. Pero resulta que ahora hay todo un universo de nuevas plataformas que... ¿Qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Demandarme. Yo llevo... Gerda, estoy muy viejo. Yo llevo... 22 años haciendo esto. ¿Sí? O sea, yo trabajo en medios hace 22 años. Y jamás, jamás me han demandado. Me han amenazado, porque obviamente me han amenazado con demandarme y me han amenazado de amenazado. Y cada vez que me amenazan con demandarme por difamación y calumnia, yo le digo lo mismo. Por favor, vamos a un juzgado y usted me demuestra que usted no organizó un cartel de remédito de boletería. O usted me demuestra que no tiene vinculaciones con el sistema de tráfico. O en el juicio, usted me termina demostrando de dónde sale su dinero. Y luego, pues, es bastante curioso que usted, antes estaba hace 15 años, nadie lo conocía y ahora es multimillonario. Es una delicia escuchar a Alejo hablando. Y acá estaba pensando mientras hablabas, qué delicia ser amigo de un hombre como Alejo. De que puedes creer en las verdades de que él cuenta, porque sientes la total transparencia, honestidad y el pecho que él pone en contra de lo que venga. Y son cosas muy grandes. Y me quedé pensando internamente diciendo, cuántas posibles amistades este hombre pudo haber perdido en su vida por ser como es, ¿no? O parcerías, porque uno va envejeciendo, va perdiendo amistades, va dejando de ser. Uno luchar contra el sistema, contra todo, mucho menos. O sea, menos gente se va a aproximar. Y hay gente que te va a admirar, pero va a decir, no voy a estar al lado de él porque pierdo. Ay, me da miedo, sí, me da miedo. Me da miedo porque puedo perder trabajo, porque no sé qué. Te pasa mucho. Claro, les voy a contar la historia más rara del mundo. Yo soy profesor universitario también. Yo soy profesor en la Javeriana y soy profesor en la Tadeo y fui profesor en el externado muchísimos años. Y por las dudas, era profesor de teorías de comunicación, o sea, a nivel de ñoñez. Sí, de teorías de comunicación y de historia social de Colombia. Mucha. Y resulta y acontece que, en general, en las universidades en donde trabajo, cuando hay gente que quiere ser periodista deportivo, entonces tiene que hacer el trabajo de grado, y en general siempre les dicen, pues coja a Pino de director de tesis. Y yo recibo muchas propuestas y a veces sí, a veces no, porque hay unos trabajos que están chéveres, otros que no están, o porque simplemente no me da el tiempo ni la vida. Y resulta que me enteré, porque me contó él que era el coordinador de los trabajos de grado, que en una universidad en la que he trabajado, llegó un estudiante y le dijeron, venga, su trabajo de grado es sobre el narcotráfico en el fútbol colombiano, y pues no es el único, pero es el que más ha publicado, escrito e investigado al respecto. Su director de tesis tiene que ser Alejandro Pino. Y este buen hombre, buen muchacho, que ahora es profesional, creo, espero, yo no lo puedo. ¿Cómo así que no puede? O sea, no, porque es que lo que pasa es que yo estoy empezando a trabajar en Wynn, y en Wynn odian a Pino, y donde se enteren que Pino me dirige la tesis, me echan. ¡Pobrecito! Entonces yo me te tiré en la risa cuando me contaron eso, y yo, no, pues obviamente no, 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 que vaya a andar cagándome el pobre mano. Si no, él sigue trabajando, no hay ningún inconveniente. Pero en general pasa, o sea, yo... No, digo, pobrecito que piense así, ¿no? Tan joven y ya con tantas barreras que le van a imponer el miedo de... ¡Claro! Pero pues es normal, o sea, yo sé que yo no soy una peritán dulce en el gremio, porque pues muchos me lo han dicho, es que usted puede decir las vainas que nosotros no podemos decir, y es cierto, porque es un gremio en el que hay un montón de cosas que no se pueden decir. Es decir, que parte del descrédito de los medios, y no solamente de los deportivos, es que ya la gente entendió que los medios y los periodistas hacen parte de los vínculos de poder. Es decir, si usted trabaja en una empresa, y esa empresa también es dueña, no solamente de este medio, sino que también es dueña de... Voy a poner un ejemplo... X, para no meter en problemas a este podcast. No pasa nada. No, gracias, ¿y vos has puesto algo? Bueno, gente agresiva. Entonces, digamos que ese es un ejemplo clásico. Lo sé porque alguna vez un director de un programa me propuso, me dijo, venga hermano, me lo quiero llevar para un programa radial en RCN, y yo, hermano, muchas gracias, ¿sí? Don Guillo Díaz. Y yo, muchas gracias, me parece un hit. Don Guillo, qué chévere, pero me cuenta qué pasa cuando usted proponga mi nombre en RCN. Me llamó el otro día, me llamó el que usted les mató a la mamá, güey, o sea, qué mierdas, ¿cómo así? Y yo, no, pues don Guillo, o sea, yo no... O sea, de entrada sé que nunca voy a trabajar en RCN, pero aparte no me interesa, ¿sí? Pero, pero esas cosas pasan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, a ver, en RCN, ya que pongo el ejemplo y ya que nunca me van a contratar, en RCN, imagínese a un periodista deportivo en RCN, investigando o denunciando los manejos en Atlético Nacional de la familia Ardila. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Sí, no puede pasar porque la familia Ardila es la dueña de RCN, entonces usted no patea la lonchera, y eso es algo que invito a que la gente entienda cuando critica a esos periodistas. Entiendan, la gente no patea la lonchera, usted no se va a poner a decir en su empresa, es que el dueño de la empresa es un hueputa, entonces el periodista no se va a poner a decir, no, lo que pasa es que Carolina Ardila tiene que al lado nacional. No va a pasar, ¿sí? Ese periodista no va a pasar, a eso estamos los periodistas que no trabajamos en RCN. Pero el problema es que no solamente pasa con los periodistas que trabajan en RCN, en general pasa con los periodistas que trabajan en todas partes, porque pues es que en algún momento RCN me va a contratar, o cómo me voy a cerrar esas puertas, y pues no todos son kamikazes, y no todos son suicidas, a decir, pues me importa un culo, ¿sí? Y no es que a mí no me importa un culo, obviamente, en algún momento, ¿qué tal que la única opción de vida que yo tenga que sea trabajar en RCN? No lo sé, en estos momentos puedo decir no, pero lo que pasa es que yo soy bastante romántico y bastante complejo de superhéroe, y creo que hay cosas que se tienen que decir. Imagínese usted, mire, Odebrecht fue uno de los escándalos más grandes en la historia, en la larga historia de corrupción de este país, Odebrecht es uno de los pesados. Voy a decir un nombre, sería, Malparidos Brasileros de Odebrecht. Exactamente. Y si aquí fue, imagínese en Brasil, en Angola, que también estuvieron en todo el mundo. Exactamente, pero entonces digamos que nuestros amigos de Odebrecht, o Odebrecht, como le quieran decir, su socio en Colombia era Luis Carlos Sarmiento, ¿sí? Y Luis Carlos Sarmiento Angola es dueño del tiempo. En el tiempo el tema de Odebrecht se menciona, pero se menciona por allá, página 10, ¿sí? En semanas se mencionaba mucho. Claro, tal cual, ¿sí? Pero pues digamos que pasa ahora con Semana de los Gilinski, los Gilinski hizo pelea con Nutresa, o sea, por Nutresa, con el grupo empresarial antioqueño, entonces, o sea, la frase no es mía, la frase era de Julio Mario Santo Domingo, el patriarca de la familia Santo Domingo, el patriarca de lo que antes se llamaba Ovaria, una de las familias más ricas del mundo, ¿sí? Y tener un periódico, decía él, yo le voy a cambiar el periódico por un medio, tener un medio es como tener un revolver, nunca sabes cuándo lo vas a usar, pero es bueno tenerlo. El millonario, uno de los millonarios más importantes en la historia de este país, tenía ese concepto. Entonces, imagínense cómo operan todos los demás, clarísimo, ¿sí? Es clarísimo, entonces hay unas herramientas de poder, el periodista es un empleado, ¿sí? Y eso es la invitación que yo le hago en general al público. Ahora, eso desacredita totalmente a los periodistas, sí, y ahí es cuando, pero yo no me meto en la, o sea, yo no me meto en la billetera de nadie, ¿sí? Entonces cada quien toma las decisiones que tiene que tomar. Perfecto. ¿Te sientes libre estando en Publimetro? Uy, muchísimo. ¿Te sientes realizado con tus ideales? Muchísimo porque, o sea, pasa una cosa muy extraña y es que yo llegué a Publimetro en el 2016. Puta, estoy muy viejo. ¿Qué es eso? Yo llegué a Publimetro en el 2016. ¿Estamos? El socio, hasta ese momento lo era, ya desde este año no, el canal oficial de la Selección Colombia. Y pues yo era la garantía de independencia de Caracol Televisión. Pero ya llegó un punto en el que, y lo entiendo perfectamente, es una negociación. ¿Por qué pasó en la negociación? O sea, la negociación es, estamos negociando los derechos de la Selección Colombia para el periodo 2018 a 2022 y venía la Selección Colombia del Mundial del 2014, o sea, el mejor mundial de la historia, etcétera, etcétera. Y pues esta gente cambió los famosísimos derechos, la famosa historia, los derechos de la Selección Colombia costaban hasta ese momento 13 millones de dólares y a partir de ese momento 40 millones de dólares, eso fue una cosa absolutamente de locos, los derechos de televisión, ¿sí? Y sin contar los patrocinios, que eso es otra plata. Y en medio de esa negociación, el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que era Ramón Díaz Urbón, pues básicamente lo planteó, es que nosotros ¿cómo vamos a seguir con ustedes si ustedes tienen a un enemigo nuestro ahí dentro? ¿Sí? Y pues es business, ¿sí? Es negocio. Entonces, claro, me pegaron una indemnización buenísima, nunca me voy a quejar de esa indemnización. Sí, me indemnizaron, etcétera, etcétera, etcétera. A usted le echamos injusta causa, ¿sí? Y como le echamos injusta causa, entonces lo vamos a indemnizar, buenísimo, ta, 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 me compré un carro. A mí también me pasó lo mismo, yo me compré un carro con la mía. Y tal cual. Te dañó la puerta. Ah, no. Sí, la puerta está dañada, pero bueno. Buenísimo, etcétera, 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 etcétera. No tengo un solo reparo contra Caricontolación. No tengo ningún reparo, los amo, hace parte de mi historia. Y aparte de eso, pues yo creé la estrategia digital de Gol Caracol. Entonces, como, los quiero profundamente. Entonces, pero ya, fue su decisión de negocios, ¿sí? Y pues, supe, porque supe, supe, que Ramón lo celebraba y tomaba whisky mostrando quién manda ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que lo que los dirigentes, eso es muy chistoso. Los dirigentes todas más, este hijo de puta, de calvo de mierda, ¿cómo se entera de todas las mismas vainas? Pues, ¿por qué otros dirigentes que también me trazan de calvo de mierda me llaman y me cuentan? ¿Sí? Porque, pues, así es entre ellos. O sea, entre mafiosos se tiran el cartel de los sapos. Entonces, así es. Si se preguntan, ¿por qué siempre tiene información? Porque ellos mismos cuando sueltan son pendejos. Entonces, yo no les puedo decir pendejos, igual lo llaman. Después de ver, como unos vas a decir pendejos, hijo de puta, no sé qué. Pero fíjate lo que pasó el otro día en la asamblea. Alejo, te tengo algo para contar de Joaquín. Tal cual. Tal cual. Es bravo. Es bravo el tema. Es fuerte. ¿En la política te metes mucho? Sí, por Publimetro, obviamente. Digamos que a mí el mundo de la política me gusta mucho. Me parece súper interesante. Porque es igual de sucio, igual de pasional. E igual, digamos que Colombia, que fue un país bipartidista históricamente, sufrió una crisis brutal con la llegada del narcotráfico. Porque el narcotráfico empezó a meterse con todos los políticos. Y, pues, la corrupción ya estaba. Porque institucionalmente Colombia, hay un libro buenísimo que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y en ese libro explican que el fracaso no es la corrupción. El fracaso es la institucionalidad. Y Colombia tiene una institucionalidad muy, muy, muy frágil. Muy frágil. Es decir, si acá el individuo se tuerce, el sistema no tiene cómo enderezar las cosas. Pasa un montón. Fíjense todas las crisis que estamos teniendo con fiscalía, procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por culpa de la corrupción. Es que yo siento que los países tercermundistas, yo siento que todo el lado de acá, del Atlántico, es muy corrupto. Sí. Sí, yo creo que la gran diferencia de Europa, obvio, además de los años que tienen delante de nosotros, es que puede haber corrupción, pero es mucho menor que acá. Porque Brasil es un país tan corrupto. Es inversionalmente corrupto. O sea, tan corrupto. Es infinitamente corrupto. Yo siento que hasta más que Colombia, en el tema de corrupción, Brasil es... Y más hablando de políticos y tal. Colombia también. Lo que siento es que Colombia tuvo una guerra y la corrupción de pronto no se veía tanto porque los ojos estaban en la guerra. Exacto. Años y años y años. Y digamos que ahora que la guerra, pues... Ahora es absolutamente visible. Es totalmente visible. Es que, ¿en qué mierda estamos? Total. ¿En qué mierda estamos? Estamos en un pantano terrible. Total. Y, pues, en un pantano terrible que tenemos que vender porque, pues, es que en las lógicas del mercado y del consumo, nadie triste consume. Entonces, tenemos que decir que Colombia es pasión, tenemos que decir que el país es una chimba, tenemos que decir... Que es el país más feliz del mundo. El país más feliz del mundo, el mejor vivero del mundo, el país más alegre del mundo, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, vivimos con ese chip. Una vez más les vuelvo a decir lo de la identidad nacional. Vivimos con ese chip extraño. Nos tenemos que agarrar de ese tipo de cosas. Porque al mismo tiempo vivimos vergüenza, pero la negamos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes me preguntaban que si me gusta vivir en Bogotá. Me encanta vivir en Bogotá. Pero Bogotá es invivible. Porque, pues, yo soy muy colombiano. Yo vivo en la negación permanente. ¿Sí? En la negación perpetua. Eso es ser colombiano. Una negación perpetua. Entonces, es muy, muy jodido. Y entonces, a mí el tema político me gusta mucho. Y, sobre todo, me parece supremamente interesante que un país que se construyó bipartidista, como casi todos los varices, aparecen cada tanto tiempo personajes que destruyen el bipartidismo y lo convierten en monólogos o en extraños soliloquios. Entonces, digamos que el caso, el primer, pues, hay unos casos anteriores, porque Bolívar y Santander eran así. Pero Rafael Núñez, Rafael Núñez era un presidente liberal de, yo no sé si ustedes como brasileños lo saben, Colombia, hasta 1886, se llamaba Estados Unidos de Colombia. Colombia era un país federal, lo que explica nuestros odios regionales. Sí, lo explica a la perfección. Teníamos nueve estados. Uno de esos estados era Panamá, por ejemplo. Y Núñez falsea al partido liberal, se queda con todo el poder, se arma una guerra civil, gana él con el apoyo de los conservadores y cambia el país para siempre con la Constitución del 86. La Constitución del 86 acaba con los Estados Unidos de Colombia, vuelve al país centralista. La Constitución del 86 comenzaba de una forma que definía absolutamente a este país. Y es, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. O sea, Dios está por encima de cualquier cosa. Entonces, país rezandero, país hipercentralista. Pongo un ejemplo que siempre pongo en mis clases. Si usted quería poner un acueducto en Sibundoy, Putumayo, tenía que pedirle permiso a Bogotá. Y el alcalde de Sibundoy era nombrado en Bogotá. Claro, porque acá tuvimos, la gente no sabe y la gente no se acuerda de esto. La elección de alcaldes comenzó en 1985. El primer alcalde electo en este país fue un alcalde de Bogotá. Y las elecciones de alcaldes y de gobernadores son de la Constitución del 91. Antes, todos los nombramientos eran desde Bogotá. ¿Cómo no iba a haber corrupción? Entonces llegaba el bogotano, que habían nombrado desde Bogotá, a Quibdó. Sí, claro, luego vamos a hacer este montón de obras. Se tumbaba toda la plata, se devolvía a Bogotá, y la pobre comunidad de Quibdó, cuando se iba a quejar, se tenía que ir a quejar otra vez a Bogotá. Y no les creían porque eran unos provincialos. Sí, no como uno de nuestros nobles bogotanos de apellido, bla, 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 va a hacer esto. Puta, el país subergió en la corrupción. Absolutamente subergió en la corrupción. Entonces, Núñez pasó por ese momento. Laureano Gómez lo quiso hacer, pero Laureano Gómez salió un militar y lo tumbó. Sí, que fue Rojas Pinilla. Y Uribe lo hizo. Y el país entero se volcó alrededor de Álvaro Uribe. O sea, hoy aún existe un partido, que es uno de los grandes electores de este país, que se llama Partido de la U, que se inventaron para que la gente confundiera la U con Uribe. Es Partido de la Unión, pero Partido de la U. Después ese partido falseó con Santos a Uribe, y Uribe crea otra vez otro partido cuyo logo es Uribe. Sí, el centro democrático. Entonces son unas personalizaciones que parece Edad Media. Es decir, es el caudillo, el líder único, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estamos, porque entonces uno va y mira el pacto histórico, que es una apuesta de izquierda. Yo soy de izquierda. Es una apuesta de izquierda, es una apuesta, por fin en este país hay un presidente de izquierda, pero todo está personalizado en mi presidente, Gustavo Pérez. Mierda, ¿qué pasa? Pues que obviamente el tipo toma decisiones pensando en el ego, toma decisiones supremamente extrañas, y pues estamos como estamos. Es posible que en Colombia suceda lo que pasó en Argentina con Maradona, pero con Uribe, iglesia maradoniana, y cuando se vaya a Uribe, iglesia uribista. O sea, ¿crees que en algún momento se pueda pasar eso? A mí nunca se me olvidará una vez que le hicieron una entrevista a Paloma Valencia, senadora de la República, que me cae muy bien. Yo alcancé a trabajar con ella en Blue, y es un personaje, en serio es un personaje en privado. El personaje público es otra cosa, es como, es esta guía. Y si ustedes lo recuerdan, es muy famosa la imagen, Paloma tiene en la casa cuadros de Uribe como un santo. Sí, de Uribe como un santo, no solamente esto, sino de Uribe crucificado, Uribe rezando. Y es como, o sea, le pusieron la cara de Uribe a Santos, y es como, a Santos no, a un santo. Sí, no a Santos. Entonces, es como, mierda. O sea, es, es, todo lo que digan está bien hecho. Que pasa lo mismo porque son los extremos nacionales. Todo lo que diga Petro está bien hecho. No, son seres humanos, se equivocan, la embarran. Hay que cuestionarnos, ¿sí? Y además, como buenas personas que están en un ejercicio de poder, tienen ambiciones. Y la cagan, la cagan mucho por esas ambiciones. ¿Trabajarías si Petro te llamara para trabajar con el gobierno? No, a mí me invitaron a trabajar con el gobierno. Me invitaron en su momento, él y Gustavo Bolívar, a... ¿A la campaña? Ah, no, antes de la campa... O sea, si era campaña, pero todavía no era campaña oficial. Me dijeron que querían hacer un programa, y que yo lo condujera, y etcétera, etcétera, para que fuera un programa así como este, ¿sí? Bla, 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 bla. Yo no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque yo soy periodista, mi función es ser crítico. Yo creo que el periodismo tiene una única función, y es el control. La fiscalización del poder, sea ese poder en el deporte, en la política, en la economía, etcétera, etcétera. Todo lo demás son relaciones públicas, y para relacionistas públicos, eso es lo que hay. Yo no soy buen relacionista público, creo que yo tengo bastante claro, ¿sí? Yo no soy buen relacionista público, ¿sí? Entonces, miren, a mí, yo en Publimetro tenía un programa que se llamaba El Consejo en Publimetro, en el momento en pandemia, porque nadie sabe quiénes son los concejales de Bogotá. Nadie sabe, o sea, nadie. Conocen a tres, hay 45 concejales. Entonces, yo lo que hice fue, invité a un concejal de cada uno de los grupos políticos, y entonces, en ese momento, Carlos Fernando Balán era concejal, Susana Mujamad era concejal, tenía entonces a ella, que era de la Colombia Humana, lo tenía a él, porque pues era el del nuevo liberalismo, tenía a Carlos Carrillo del Polo, tenía a Mafe Rojas del Partido Verde, y entonces, bueno, hablemos de Bogotá, qué propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, me llamaron de Canal Capital, como, marica, qué chimba. ¿Usted quiere hacer ese programa en Canal Capital? ¿Y puedo hacer el programa que yo quiera en Canal Capital con los concejales? O sea, sí, pero no le vamos a poner el consejo en Publimetro, porque pues ni le vamos a poner el consejo. Ah, perfecto. Pero entonces, mi programa consiste en invitar a concejales o a políticos, no de la alcaldía, para que hablen de la situación de la ciudad desde los diferentes puntos de vista. O sea, y pues claro, yo tenía un contrato, cumplí el contrato, y pues no me lo renovaron, porque pues es que el mensaje era, no, es que hermano, usted solamente trae gente que le da duro a Claudia, y pues esto es Canal Capital, hermano. O sea, sí, claro, hay que traer gente, es normal, pero solo a los que le dan duro a Claudia. Yo, pero es que no llevo solamente, también llevo desverte, pero es que hay más. Si solamente quieren, si quieren comité de aplausos, yo no soy el comité de aplausos. Yo, en la fiesta del comité de aplausos no voy, ¿sí? A mí las focas me encanta verlas, no ser parte de... Entonces... Lastimosamente se va acabando el tiempo. No, no me digas eso, en serio. Sí, sí, sí. ¿Millonarios puede ser campeón de Libertadores? ¿Tiene cómo? No, en estos momentos, a ver, la única forma de ser campeón de Libertadores es tener el presupuesto que tienen los equipos brasileños, un proyecto deportivo como el de Independiente del Valle, es decir, algo que va desde las bases, que le permite ser competitivo, y fíjense que, por ejemplo, al Dependiente del Valle no le alcanza para Libertadores, a la sudamericana le alcanza. Pero el proyecto Gamero no, ¿es un... ¿Ya cuatro años? No, el proyecto sí, pero el fondo de armario, que es un término que a mí siempre me ha gustado, es rarísimo, el fondo de armario no. No le alcanza. Usted tiene que tener nómina o camiseta, ¿sí? Hablábamos, antes de que empezara esta grabación, a Boca le alcanzó, ojo, no tenía equipo, pero tenía camiseta, y con Mebol, ¿sí? Pero a River en su momento le alcanzó, porque tenía equipo, tenía nómina, y tenía camiseta. A ningún equipo colombiano, no se trata de millonarios, a ningún equipo colombiano le alcanza para pasar de cuartos de final, pero creo que es obligación de los equipos colombianos meterse entre esos ocho. Ya entre esos ocho, puede tener dos partidos maravillosos, el Diablo es puerco... Y Junior se armó bien, ¿no? Sí, Junior se armó bien. O sea, Junior tiene una gran, gran nómina. Ahora, ¿esa gran nómina da para los dos frentes? Es que ahí está el problema del fútbol colombiano, porque es que en general, en el fútbol sudamericano, a todos los equipos que participan en el continente, se les cuida, se les consiente, se les favorece con calendario. Acá no. Acá lo importante es transmitir partidos todos los días. Y como vamos a transmitir partidos todos los días, no hay fondo de armario. Acá los equipos tienen 25 jugadores. Solo 25 jugadores. Con 25 jugadores, es que la cuenta es muy fácil. Un equipo colombiano, digamos que el último gran ejemplo que uno puede poner fue en Junior, que fue subcampeón de Copa Sudamericana. Junior, ese año, jugó, si la memoria no me falla, 80 partidos. ¡80 partidos! ¿Sí? Alguien me va a decir, ay, pero los equipos ingleses juegan más. No. ¿Por qué? Porque la liga inglesa tiene 38 fechas. A usted, súbele las copas. Entonces pongamos el Manchester City, campeón absolutamente de todo, en Inglaterra. El Manchester City jugó 70 partidos. Y jugó todo. O sea, absolutamente todo. La copa, la copa de la liga, la Premier, la Champions, y el Mundial de Clubes. y jugó 70 partidos en un año. Un equipo colombiano que no participe en Libertadores, pero que tenga dos semestres muy buenos. Estoy muy ridículo. ¿Cuántas semanas tiene un año? 51. 52. 52. Tiene 52 semanas. Y la liga colombiana, es decir, si Nacional, Millonarios, América, Fortaleza, llega a ser finalista este año, va a jugar solo con liga. Solo con liga. Va a jugar 56 partidos. ¡Esto no! O sea, hay más fechas que semanas en el año. Eso implica que usted juega más de un partido a la semana. Y a eso subele los partidos de la Copa Chistosa que tenemos acá y los partidos internacionales. Entonces, cuando Atlético Nacional fue campeón de Libertadores en el 2016 y subcampeón de Sudamericana, porque fue una tragedia chapecoense, ese año perfectamente Nacional debió haber sido campeón de la Sudamericana. Ese año, Atlético Nacional jugó 88 partidos. Ningún equipo juega 88 partidos. Ningún equipo europeo juega 88 partidos. Ningún equipo brasileño, ni siquiera sumándole los estaduales. Juegan 70, 71. Exactamente. Es un partido cada cuatro días durante todo el año. Exacto. Sin vacaciones. Sin contar vacaciones. Usted no tiene nómina para eso. Un equipo brasileño, tal vez si tiene nómina para eso, un equipo brasileño tiene 35 jugadores. Hay plata. Sí. Tiene una nómina de 35 jugadores. Entonces, usted tiene un equipo que utiliza para los partidos grandes de los estaduales. Los estaduales mira a ver a qué jugadores va a meter adelante, o sea, más adelante en el semestre, o pues en el campeonato. Arranca el brasileiro, pone la nómina pesada y la copa la va jugando con los que me dijo, se figuraron y ya. Y en un equipo brasileño juega 70 partidos en el año. Sí. Exactamente. Bueno, entonces no vamos a tener promesa de quitar Barba otra vez. No, 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 pero eso es solo con la estrella, no. Millonarios, millonarios, llega a ganar la libertad, o sea, me ha pedido entero. Alejo, esta es una propuesta de Joaco y yo hicimos de Lacy's Podcast, que es algo muy de acá, de Latinoamérica, pero era justamente traer el positivismo para dentro de nuestra filosofía de vida. Tenemos menos tiempo de vida de lo que ya hemos vivido. Hay que aprovechar el tiempo, hay que hacer las cosas con lo que nos gusta realmente. ¿Qué puedes decir de tu positivismo interno para la gente que nos mira? O sea, ¿qué te produce el si se puede en tu vida? Mi familia es mi principal, motivación, es decir, a mí, si hay algo que me motive es mi casa, mi esposa, mi mamá, mis animales, porque no tengo hijos, pero mis bichos, yo trabajo para ellos y creo firmemente en ellos y en un futuro. O sea, yo sé que todo lo que he dicho es supremamente dark, pero yo soy un tipo muy positivo porque yo siento que las cosas tienen que cambiar y yo lo que hago precisamente lo hago porque yo quiero que las cosas cambien y mejoren. Yo soy enamorado absolutamente del fútbol y creo que el fútbol puede ser mejor, así como creo que el país puede ser mejor. Entonces, ese creer, mi esposa me dice Hakuna Matata por eso, porque el sin preocuparse es que hay que vivir. Yo, el sin preocuparse puede ser bastante peligroso en mi caso, pero yo creo que las cosas van a salir bien. Yo siempre creo que las cosas van a salir bien. En esa medida soy optimista. Bueno, seguramente tendremos un Pino Calat episodio 2. Hay que tenerlo. Vamos a tener que volverlo a llamar. Hay que hacer lo siguiente. Tenemos al Tino Asprilla en el 100 porque nos prometió que grabó el primero. Sí, que al 100 nos vía. Vamos a hacer lo siguiente con Pino. Se lo merece. Que sea el 101. Ah, claro. ¿Te parece? Claro que sí. Si te aceptas, me encantaría tenerte en el episodio 101 porque hay millones de horas para hablar con este hombre. Muchísimas gracias. Un honor que me hacen. Y sobre todo después de Faustino. Lo que más es que yo no les puedo contar las historias que les vamos a hacer. Mejor no. Mejor no. Bueno, muchachos, a todo el mundo no se olviden de suscribir a los canales de Cicepuelcas. Ponle like, compartan en las redes sociales, en WhatsApp, todos de nosotros porque con este hombre ha valido, valió y valdrá siempre la pena. Chao, Cicepuelcas. Gracias. Cicepuelcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Cicepuelcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Acuerdo. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Cicepuelca porque todo es posible. un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!